En el uso de la palabra, la diputada Ingrid Heter. Buenas noches, señor presidente. La verdad que no sé con qué cara vamos a mirar a nuestros jóvenes, a los que todavía sueñan con un país distinto, cómo podemos hacer que confíen en sus representantes si actuamos tan errante e ineficientemente. En mayo del 2019, cuando todavía no era diputada, se aprobó en esta Cámara la Ley de Economía del Conocimiento, que traía parejadas ventajas para invertir en el sector, desarrollarse, exportar, y la gente del sector confió en esa ley. Sin embargo, en la madrugada del 19 de diciembre, en la maratónica sesión de todas las emergencias imaginadas que propuso el oficialismo, solicitamos con énfasis dejar sin efecto un artículo que dañaba el corazón de esa ley aprobada por unanimidad, pero nuestro pedido fue denegado. Y no solo eso, ahí no terminó. El 20 de enero, el gobierno directamente dejó sin efecto la reglamentación de la ley y dejó a toda la gente del sector en un gran limbo. Como posición responsable, nosotros trabajamos arduamente para acordar con el Ejecutivo y los sectores involucrados una nueva ley. Y sin estar totalmente satisfecho, lo reconozco porque el nuevo texto quitaba mucho de los incentivos, nuevamente nos dispusimos a aprobar en diputados. En junio fue a Senado. El Senado no le interesó tratar, porque a la vicepresidenta le interesó mucho más tratar primero la reforma judicial. Recién ahora, con un protocolo cuestionado, con un sistema remoto cuestionado, los senadores del oficialismo trataron el proyecto. Y además introdujeron modificaciones que, para mí, tienen mucho más que ver con una cuestión ideológica que con una cuestión práctica. La verdad que no sé por qué odian tanto a las grandes empresas. Me parece que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, son buenas. Y si son grandes y generan miles de empleos, mejor. Yo voy a nombrar dos cuestiones que hacen que, para mí, el proyecto venido del Senado sea inaceptable. Solo dos. Hay muchas, pero solo dos. Se eliminó de la ley la pretensión de estabilidad fiscal. Era muy importante eso. Hoy ya no tienen. Cualquier gobierno va a poder cambiar la carga impositiva a mitad de desarrollo de sus proyectos. Y se agregaron impedimentos. El más grave, me parece, acreditar el cumplimiento de obligaciones gremiales para rivalidar la continuidad en el régimen. Todos sabemos en qué puede terminar esto. No repitamos los errores de hace 75 años. Esa fórmula fracasó y va a seguir fracasando. Muchos se rasgan las vestiduras y apoyan a un unicornio, en vez de estar orgullosos de tener argentinos talentosos y capaces de crear uno. Pero, sin embargo, son los mismos que no le importa tener diputados y senadores que declaran patrimonios millonarios sin poder justificarlos. Por ningún lado. Porque nunca crearon nada ni tampoco generaron ningún puesto de trabajo. Solo quiero dejarles una reflexión para terminar. Con esta inoperancia, estas idas y vueltas y este constante poner palos en la rueda a uno de los sectores más competitivos de la Argentina, no nos quejemos cuando nuestros jóvenes solo piensan en irse. No los estamos representando. No estamos haciendo un país más justo y atractivo para quedarse. Muchas gracias. Gracias, diputada.